Aquí estamos caminando por Cuenca, esta es la parte vieja de Cuenca, ¿sí? Sí, el sector del vado. El sector del vado, ahí pasa un río, muy bonito. Cuenca es hermoso, una hermosa ciudad, me está gustando mucho ya, a ver que no me puedo cambiar acá. Ahorita vemos el día, aquí es la universidad. Cuenca está rodeada de ríos, a ver si no les falta algo.